... Ahí está el gran Bocanegra Bocanegra II porque su padre era el que lo sacó a él y a todos los demás y este lo ha heredado Incuba también los huevos y ahora cuida los pollitos Estamos en agosto, estamos atrás de agosto Han salido muy tarde pero aquí están Ahí está el tío Tiene 6 Este estamos atentolinados Ahora se lo arrimaremos Ahí están los otros Picoteando y este que también Anda por libre Son preciosos Y ahora lo que hace falta Es tener suerte Venga Llámalo Llámalo Eso es, muy bien Llámalo Todos contigo Ninguno por su cuenta ¡Otien! ¡Otien! Pero si ese que está cruicheando Es otro de los pollitos Ando por su parte Ando por suerte ¡Anda por suerte! Y suerte Todavía no tengo ni las plumas De pollo en condiciones Lo que acabo de descubrir anda pollito espérate porque este este te lo voy a llevar yo que tu padre está allí venga venga bueno pues ahí está el documento gráfico del bocanegra segundo que ha vuelto a sacar pollitos y ahora hace falta que los cuide bien no 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 no